Hasta ahora nos reunimos en un comienzo con la gente que estaba de los ambientalistas en un comienzo para escucharlo. Ellos nos hicieron llegar cuáles eran sus problemas, cuál era su opinión, y realmente nos presentaron un montón de materiales que ellos trajeron, y consideramos que sí, en gran parte tienen razón de su reclamo. Lo mismo que en el caso de cuando vinieron los proveedores de las empresas mineras, también ellos plantearon cuáles son sus problemas, ellos consideraban que no se sentían muy bien tratados por las empresas mineras, que la provincia, en cuanto a las compras, que siempre supuestamente decían ellos que les compraban cuando ya no tenían a dónde recurrir o para casos de urgencia, es decir, como de bomberos, tenían que salir a pagar un incendio, ahí estaban ellos, y ellos siempre cumplieron, pero de pronto las grandes compras, donde se hacen los mayores dividendos, ahí no estaban presentes justamente los proveedores catamarqueños. Esos son problemas que de pronto yo creo que se puede ir solucionando, charlándolos, viendo que ellos mismos se tengan que hacer más fuerte, que nosotros les sugerimos antes de hacer el documento, más como sugerencia les dijimos que se traten de armarse una cámara, porque si ellos se hacen una cámara van a tener muchas más posibilidades unidos de poder comprar mejor y poder sentirse más fuerte cuando tengan que hacer las ventas. También nos reunimos con las empresas mineras, también las escuchamos, ellos también se quejaban del trato que a veces tenían con la gente, los ambientalistas o que el gobierno, que no recibían, digamos, una respuesta a la parte judicial, pero nosotros también consideramos que eso es algo que se nos iba a pasar en el sentido de que, como ya lo expresé en otros medios, nosotros, Catamarca y el país, Argentina no estaba preparado para recibir la gran minería y de pronto, bueno, tuvimos esto y nos pasó lo que nos pasó.